Pocas figuras son de la talla de Saúl Vaz, un tipo de preparación casi autodidacta en el terreno del diseño gráfico y publicitario que pasaría por diferentes agencias que se encontraban entre las más notorias dentro de Estados Unidos y que apunta al mundo del cine y el arte como objetivo, a pesar de que podría haber estado diseñando logos y campañas publicitarias con la misma exclusividad fuera de esto. Saúl Vaz comenzaría a diseñar pósters para las películas de Fred Zimmerman, para las películas de Joseph Mankiewicz y de Billy Wilder y finalmente en 1957 anima una secuencia de créditos inicial para Carmen Jones. Hay que recordar que para los estudios las secuencias de créditos eran un espacio más que nada de obligación contractual. Eran nombres acomodados del cast y el equipo de filmación principal sin nada de gracia o muy escuetos. Todo eso cambia con Carmen Jones porque Vaz termina atendiendo la necesidad de engalanar la película que muchos otros productores independientes estaban tratando de generar en sus películas, entendiendo el espacio del medio fílmico como uno de exploración y de los elementos gráficos y consecuencias narrativas que además de llenar ese espacio obligatorio, servían como una antelación a una gran película que trataban de venderte. Y en el caso de Saúl Vaz, un genio que era capaz de condensar el tono y temas de una historia a la par del perfil autoral de su director y en armonía perfecta con lo que el compositor había construido como temas musicales. Con Carmen Jones incluso hace historia porque su colaboración de créditos termina, valga la redundancia, en ser acreditada en la película, algo que no se tomaba en cuenta en la historia del cine al diseñador gráfico con el mismo valor que el director o los actores y músicos. A partir de entonces, Saúl Vaz se volvería la identidad permanente de varios directores, como Otto Preminger, con quien ideó las secuencias de El hombre del brazo de oro, de Anatomía de un asesinato y de Éxodo, pero probablemente lo hayas visto por sus participaciones al lado de Alfred Hitchcock. Saúl Vaz diseñó los créditos de vértigo, de intriga internacional y de psicosis. Particularmente de esta última, Vaz tiene acreditación adicional porque Hitchcock lo pondría a dibujar los storyboards de la película y en particular atención a la secuencia de la bañera, presentando una especie de ejercicio preliminar de montaje que Hitchcock tomaría en cuenta para aplicarlo en el corte oficial, a pesar de que existe una historia y un debate sobre si esto pasó o no, pero aparentemente sí pasó. Con esos trabajos, la carrera de Saúl Vaz se impulsó de manera descomunal y llegaría a trabajar en la publicidad de productos y proyectos como el logo de Hanna Barbera, la cerveza Blitz, el shock de Frank Sinatra, la RCA, Chevrolet Bridgestone y el comercial de Baby Magic para Menem que le dio el gran premio en Cannes. No ese Cannes, bueno sí ese Cannes, pero había un festival de publicidad filmica, no el de cine. Qué curioso. En el desarrollo de los 60, Saúl Vaz, apoyado ahora por su segunda esposa Elaine, terminarían por filmar cortos documentales y animados como De Aquí a Allá, un corto de United Airlines y El Ojo que Busca para Kodak, que se presentaría en la Feria Mundial de Nueva York con mucho éxito y que los impulsaría a filmar Por qué el hombre crea, un corto híbrido documental animado y de ficción que habla sobre el proceso creativo del ser humano a través de su existencia en la Tierra y que le daría un premio de la Academia. El éxito de Por qué el hombre crea lo llevaría a tratar de hacer un mediometraje titulado Notas sobre el Cambio, en donde quería hablar del impacto social de los humanos, pero con la llegada del Shock del Futuro de Alvin Toffler, Saúl Vaz sentía que estaría repitiendo lo mismo que aparecía en el célebre libro, cancelando el proyecto y también frustrando el guión que su amigo y colaborador habitual Simon Mayo había escrito, pero que terminaría gratificando cuando, entre todas las cosas, Saúl Vaz terminó bajo la dirección de un largometraje, el único en su carrera. El origen de Fase 4 es medio confuso, originalmente una idea sacada de una conversación casual entre el productor Paul Burrading y Peter Bart, el vicepresidente de producción de Paramount Pictures, que pensaron, pues era ridícula, sobre hormigas asesinas con potencial, y que fue llevado en discusiones entre Radin y Vaz, quienes se conocían en la época diseño gráfico publicitario de éste durante los cincuentas, y quien accedió a dirigir la película. Ahora hay que recordar que para ese entonces, Paramount Pictures era un estudio reconocido por su valor autoral, de parte del nuevo Hollywood. Por ahí habían pasado figuras como Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, John Frankenheimer y Roman Polansky. La idea de que Saúl Vaz, un tipo reconocido como partícipe del cine durante los años cincuentas, pero en una medida no de dirección se estrenara en el estudio, pues era escandaloso. Pero también una especie de redención para tanto el realizador como para el estudio, de demostrar ser la absoluta casa de ingenio creativo, y qué mejor manera de darle la oportunidad a la historia viviente del cine que de regocijarse en la creación fílmica de mano directa, el sueño y consecuencia de una carrera legendaria. Bueno, como habrán notado desde que dije que era su única película, pues eso no pasó. Pase 4 nos traslada de inmediato a lo más importante de la película, un grupo de hormigas. Estas reciben una señal del espacio que les motiva a hacer un cambio de organización, y en donde ahora pues las hormigas no viven separadas en sus comunidades, sino que estas forman alianzas. Y con ello comienzan un plan dividido en cuatro fases, que van pasando desde el devoramiento y agresividad con la competencia y enemigos naturales, pasando por los humanos, a quienes buscan expulsar de sus más recientes construcciones unos pilares gigantes que se erigen hacia el sol con una cavidad. Y mientras eso pasa, los científicos son mandados a investigar el asunto, cada uno con una aproximación muy diferente sobre el actuar de las hormigas. Está Hobbs, que las ve como una constante amenaza y que las ataca, y Lesko, quien genuinamente trata de comunicarse con ellas. Pase 4 no es una película perfecta y demuestra las carencias de Saul Bass para que fuese director de cine, particularmente en el desarrollo de sus personajes y la dirección de actores, los cuales se encuentran muy confundidos y en un tono bastante frío, a pesar de las situaciones que están pasando y que nos deberían de enfatizar la división o paralelismo entre humanos e insectos. Esto resulta muy frío, sobre todo por el final que impulsa Bass, en donde nos tenemos que preocupar por un tercero en discordia, un factor femenino que no aporta mucho a la trama ni en relación ni en discusiones filosóficas con los demás científicos. Tampoco ayuda y de manera muy curiosa su montaje en momentos frenéticos involucrando humanos. Hay una secuencia muy particular sobre un accidente de auto que resulta muy confusa y en un tono amateur que no te esperas y que te saca una sonrisa, pero que esto es de manera involuntaria. Pero de ahí en más, Fase 4 es muy interesante, porque Saul Bass tiene una idea del cambio radical viendo a las hormigas como las promotoras perfectas de una relación benéfica de desarrollo y de cuidado natural. Y es precisamente esa atención a sus protagonistas minúsculos lo que crea momentos de un asombro total. Estas secuencias de microcámaras fue gracias a la participación en la película de Ken Middleham, un fotógrafo de naturaleza que había participado en el docuficción La Crónica de Hellstrom, y quien hace que las hormigas tengan, pues aunque uno no lo crea, personalidad y motivaciones. Middleham usó fenómonas para la dirección de estas y stop motion, para que no pelearan entre sí, y es el encargado de por lo menos dos secuencias memorables en Fase 4. La primera es el sacrificio del individuo en querer llevar un trozo de veneno al hormiguero, con la reina en una labor que va matando a cada participante, y en donde logra esto haciendo un stop motion convincente cada que mueren, o en el acomodo de los guerreros caídos en filas interminables, mientras las hormigas guardan una especie de compostura viendo a sus hermanas perecidas. Estos momentos, debemos recordarlos, son hechos con hormigas reales y capturan una emoción y tragedia mucho más compleja que con los humanos, que quizás haya sido el objetivo principal de Saul Bass, de enfocarse directamente y con entendimiento al insecto, que ve con un valor más integral de su especie y el respeto hacia ella como parte de un órgano más extenso que un humano que vela por intereses dentro del ego. La segunda es el momento que Saul Bass entiende como el más personal y que fuera mucho más controversial, porque Fase 4 de por sí es una película rara, el final representa una propuesta mucho más arriesgada y de derrota por los humanos, quienes terminan bajo la dominación de las hormigas, quienes no necesitan estar gigantes ni matar con sañas, sino que adoptan al humano y juegan con este como un experimento, como se revierte el papel del niño y la lupa y las hormigas. Esta secuencia original es de lo más tenebroso que plantea Bass apoyado por Dick Bush, el fotógrafo habitual de las películas de Ken Russell y que después hay en la fotografía de Sorcerer, quienes construyen una secuencia psicodélica y sexual con el horror de las hormigas, volviéndose seres incorruptibles y cuidadores de los humanos, nuestros nuevos dioses y encargados de la supervivencia del planeta de las que no podemos escondernos y que invaden cerebros de una forma bastante evocativa al horror del bicho sexual planteado por Dalí. Desgraciadamente Paramount nunca supo qué hacer con Fase 4, lo que en un momento sonaba atractivo y sobre todo porque no costó mucho dinero, considerando que se filmó en los estudios Pinewood de Inglaterra y en Kenia para evadir costes de impuestos y no era necesariamente una película con grandes actores. Ahora veían confuso la película que se pone del lado de las hormigas, en donde los humanos pues francamente apestan y cuyo final dejaba confundidos a todos. Paramount intentó arreglar algo que no necesitaban alterar de la forma que hicieron porque agregarían diálogo explicativo al principio de la película arreglando una magistral secuencia de casi 10 minutos sin voces más que ver el actor de las hormigas y en el final con una voz en off que habla sobre la comunidad en beneficio con las hormigas, bastante hippie, y eliminando la secuencia psicodélica prefiriendo el abrazo de dos protagonistas. Demasiado soso. Pero quizás el peor pecado sería que Paramount no le dejaría a Saúl Vaz. A Saúl Vaz, el tipo famoso por sus diseños y pósters de no diseñar la publicidad y pósters de su maldita película, decidiendo venderla como algo mucho más vulgar y barata de lo que era en realidad. Y eso confundió a los pocos que fueron a ver Fase 4. No era la carnicería que el póster vendía y venía demasiado temprano como para adjudicar el boom del asesino en forma animal que Tiburón pues haría un año después. En vez de eso había una película mucho más decadente sobre nuestro rol en la naturaleza y que nos pedía gritos que nos diéramos cuenta de lo minúsculo que somos de por sí en la galaxia y pues mucho más en nuestro planeta Tierra, que tenemos los de perder con todos esos minúsculos guerreros. Eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Fase 4 es una película que no se encuentra tan fácil, tendrás que buscarla por internet, pero pues ahí luego aparecerá. Lo que sí existe afortunadamente es el final inédito porque pues resulta que éste había estado desapercibido por mucho tiempo hasta que la Academia de Ciencias y Artes recuperó mucho del material original de Saul Bass y se dieron cuenta de que tenían el negativo con el final original. Y pues justamente la última restauración que tuvo la película pues ya finalmente tuvieron la gracia de poner el final original en su copia de Blu-ray. Entonces puedes buscarla generalmente en muchas de las copias que aparecen en el mundo del torrent. No es precisamente la que tiene el final original, pero pues sí puedes hacer la conexión descargando eso y viendo el video en YouTube. Y es una película muy interesante y también pues quizás nos deja pensando de qué pasaría si Saul Bass hubiera tenido más libertad creativa en el mundo de la dirección y quizás pues estaríamos hablando de que hizo más películas quizás más extravagantes, pero pues con una libertad que no tuvo en su primera película y que lo decepcionó a tal grado de no querer volver a hacer otro material. Sí volvería a hacer secuencias de créditos y eso pues de alguna manera se le agradece, pero ¿quién pensaría que iba a ser una película sobre hormigas asesinas? ¡Nos vemos!